ya estamos de vuelta con tu programa propiedad de cristo en el segmento los niños predica señoría que estamos contentos porque nos imaginamos el gozo hay mucha gente se nos acercan los eventos y los conciertos y lo primero que nos preguntan por los niños ni que ya nosotros prácticamente no van a sacar aquí a este programa nosotros pregunta bienvenido a los niños predica la gente los extraña señores aquí están lo prometido es deuda lo prometido es deuda chicos mira las cámaras quiero hacer de una pregunta hoy estamos hablando un tema muy interesante que es la vida eterna tú tienes un mensaje que decirnos a ver y decirle a todos los niños con el micrófono por favor el que confía a dios va a entender vida eterna wow vida eterna y tú confías en dios wow y como tú te imaginas la vida eterna como es eso de la vida eterna la vida eterna es como el como el espíritu que lleva mi alma hacia él wow pero que lindo mi niño y que tú piensas de la vida eterna como tú te la imaginas yo me imagino que si fuera un conejito que me que me dé un cariño y yo le diré un abrazo ay que lindo o sea que tú va a estar abrazado por dios ahí cuando llegue ese momento de la vida eterna matthew a ver tú a ver tú matthew la gente te quiere escuchar qué opinas tú de la vida eterna cómo tú te la imaginas yo qué sé qué es vida matthew qué es vida tener vida tener vida qué es tener vida es es como una vida con jesús una vida una vida con jesús orando muy bien acércate el micrófono orando como es la vida eterna quién está en el cielo ahora mismo dios y qué tiene dios alrededor el planeta el planeta muy bien y él lo tiene en dónde en sus manos en sus manos wow pero un aplauso a ver matthew en el cielo hay animales matthew sí pero acércate el micrófono para que la gente te escuche sí y si tú te imaginas en el cielo ahora en la vida eterna qué animalito te gustaría abrazar un conejo bebé de vela dios tiene entonces animales alrededor de él verdad y tiene nubes y tiene ayudones azúcar pero yo quiero hacerle una pregunta a matthew matthew qué tú le dirías a todos los niños que en este momento te están mirando en la televisión ¿Qué tú les recomiendas a los niños que quieren tener vida eterna? A ver Gypsy me dice Con el micrófono por favor Y luego Matthew Mirando a las cámaras Me gustaría que si yo tuviera un hermano Me imaginaría si yo tuviera mi hermano Si no lo teniera estuviera triste Porque sin hermano no hay amistad Entonces hay que amar a sus hermanos ¿verdad? Y hay que darle mucho cariño Muy bien ¿Y tú le das mucho cariño a Matthew? Sí Ah, muy bien Yo creo que sí Ah, muy bien ¿Y tú Matthew? ¿Qué les recomiendas a los niños? A ver, acércate el micrófono Yo que sé Dime Gypsy, ¿qué quiere decir? Por favor, ¿puedo escutar una canción que me gustaría cantar? Claro, mi amor Bueno, para Dios Bueno, cántala Gypsy, señores Atención Estreno mundial Porque Gypsy tiene un carisma de improvisar De escribir canciones Y él nos va a interpretar Yo no sé cuál es Pero él nos quiere cantar una canción Y aprovecha Y saluda a tus maestras ¿Sí? Ok Señor, con ustedes Gypsy Vamos Gypsy, a ver En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Para ti, para mí Y a quien pueda venir A la gloria de Dios Muy bien ¡Qué lindo, mi amor! Bueno, pues de esta manera vamos a despedir a los niños Hasta aquí llegó este segmento Los niños predican Ahora ellos se van con Lady Y nosotros quedamos aquí Dándoles algunas recomendaciones Recordarle a toda la gente de Boca Chica Atención Toda la zona de Boca Chica La gente de la zona oriental La gente de la charla de gol Para allá Que quiera ir para allá Y el de Mapa acá también Y el que quiera cruzar ¿Verdad? Que quiera ir Bueno, pues allá estaremos en un gran concierto Junto a nuestra hermana Alba Pantaleón Tribu de Dios Caminantes de Cristo Estaremos por ahí glorificando al Señor La Renovación Carismática Católica La Parroquia San Andrés Apóstol Nos invita a este gran concierto Que será en el Colegio Católico San Rafael Desde las 5 de la tarde a 200 pesitos por persona Pero está buenísimo Está buenísimo Sí, no, no, no Señores me dicen que eso se llena full, full, full Así que nuestra gente de Boca Chica Estaremos por ahí desde las 5 de la tarde Nuestro ministerio junto a los demás hermanos Ahí glorificando al Señor Este martes vamos a estar en la Casa de la Anunciación En la Comunidad para Matrimonios Vamos a estar celebrando el Día de los Padres Así que nuestra querida comunidad De todos los martes en la Casa de la Anunciación Este próximo 24 vamos a estar con ustedes compartiendo Así que aprovechen y lleven toda su gente Para que nos gocemos todos en el Señor A las 8 de la noche Saludos a todos los hermanos También de allá de la Casa de la Anunciación Del grupo de Vuelta a Casa Nuestro grupo de oración Nuestra asamblea Ahí asistimos todos los jueves Y los invitamos a que lleven todos A los jóvenes Que inviten a sus hijos A la Casa de la Anunciación Todos los martes Ahí estábamos este martes pasado Gozándonos en la presencia de Dios Entren a nuestras redes sociales Y también a las redes sociales de De Vuelta a Casa Para que ustedes vean allí todo lo que pasó este martes Cómo nos gozamos en la presencia de Dios Y así que bueno el próximo martes estaremos ahí Ya con el grupo de parejas Amén Señores en este momento vamos a aprovechar Para hacer pues una oración Y agradecer a Dios por este programa de hoy Para pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo Yo le quiero mandar un saludito Aprovechando en este momento a una querida hermana Que me escribió esta tarde De Manabajo, Arabacoa Me escribió a través de Whatsapp Que está orando mucho por nosotros Te agradezco infinitamente Sé que eres una fiel seguidora de Propiedad de Cristo TV Y sobre todo toda nuestra gente querida Que siempre nos sintoniza Vamos en este momento a pedirle al Señor Que nos envíe su gracia, su misericordia Sobre cada uno de nosotros Orar en este momento por la paz de Nicaragua Que está pasando una situación muy difícil Muy triste, muy lamentable La iglesia está tirada en la calle Inclusive han herido hasta el obispo Y hay gente que está entregando su vida Por la paz de Nicaragua Hemos visto imágenes que ya la gente se ha enterado Monjas en las calles Haciendo sus enfrentamientos de paz Con rosarios, los laicos Todos en la calle Porque la situación está muy difícil Así que vamos a pedirle también a Dios Por la situación de nuestro país Que han ocurrido tantas muertes trágicas En estos días Pedirle al Señor que su paz Que sobrepasa todo entendimiento humano Evangelico nos alcance Que no se vaya el Señor de nuestra vida Sino que se quede para siempre Que podamos Señor Vivir en armonía Vivir en paz Señor Entre los países Que en los hogares Señor Tú estés en cada uno de ellos Señor Que tengas misericordia Bendito sea tu nombre Señor Por tantas personas Señor Que nos piden oración A diario Señor Nos inscriben a través de nuestras redes sociales Tanta gente que llama Señor Aquí al canal A nuestro programa Señor te pedimos por cada uno de ellos Estas personas que están enfermos Señor Esas personas que están Atravesando situaciones difíciles También por esa Esta hermana de Matagorda Baní Que pronto estaremos allá en agosto Señor te pedimos por esta hermana Que nos ha pedido oración Por una joven Mi Dios que está atravesando Una situación difícil Que ya te presentamos Toda la comunidad de Matagorda Baní Señor Cada una de las personas Que nos piden oración Señor Personas de Estados Unidos Señor De Idaho, California Señor Que pronto estaremos por allá Glorificando tu nombre Te pedimos Señor Por cada uno de ellos Bendice Señor Extiende tu mano de poder Extiende tu mano sanadora Señor Te pedimos por los matrimonios Por las familias Señor Te pedimos Señor Por la paz de nuestro país Señor Que estamos viviendo una ola De violencia De criminalidad Señor De asaltos De robos Señor Bendice Señor Extiende tu mano de poder Te misericordia Señor Ilumina Señor A nuestras autoridades Bendice Señor Bendice grandemente Señor Cuida de tantas familias Señor De tantas familias Personas honestas Señor Que salen a buscarse el pan Señor Que salen a la calle Señor A hacer cualquier diligencia Señor Y ya se sienten inseguros Señor Yo te pido Señor Por cada uno de las familias Señor Por cada uno de esos jóvenes Señor Que han tomado el camino de la delincuencia Muchos quizás sienten un vacío en su vida Señor Muchos Señor quizás no se sienten amados en sus hogares Yo quiero pedirte de una manera especial Por cada uno de ellos Mi Dios bendice grandemente Señor A esos jóvenes Señor Que han tomado el camino de la delincuencia Señor Quiero presentarte de una manera especial Ese grupo de jóvenes Señor Que anoche en mi sector Más de 15 jóvenes Niños desde 12 años Señor De 12 años en adelante Donde están sus padres Ahora desde las 12 de la noche Señor Con botellas, piedras, palos en manos Señor Padre ten misericordia De esos jóvenes que no saben lo que le espera En el futuro Señor Cárceles, muertes, heridas Señor Un futuro muy oscuro Señor Derrama tu luz Señor Sobre cada uno de esos jóvenes Señor Bendice a nuestros sectores Nuestros jóvenes Te lo pedimos Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén 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 Muchísimas gracias por quedarse con nosotros En Propiedad de Cristo TV Saben que nos pueden agregar a través de Instagram Como arroba propiedad de Cristo Y también en nuestra cuenta del programa Arroba propiedad de Cristo TV Escríbanos para sus conciertos, sus eventos Estamos totalmente a la disposición para servir Que Dios le bendiga y hasta la próxima semana La gente de Idaho, California Ya falta poco Allá nos vemos Que Dios le bendiga Amén Muchísimas gracias por estar en sintonía hoy En tu programa Propiedad de Cristo Bendiciones para todos y hasta el próximo jueves Soy propiedad de Cristo Él me liberó A precio de sangre Fui comprar Amén 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 Gracias.